Su eminencia reverendísima Cardenal Miguel Ovando Ibravo celebró este jueves sus 91 años de vida sirviendo a Dios y al pueblo y destacando como un luchador incansable de la paz y de la reconciliación. En la medida de mis posibilidades pues debemos trabajar todos como nicaragüenses. Yo pues fui mediador muchas veces tratando de servir a la patria y evitar el derramamiento de sangre. Ha dejado huellas en Nicaragua en su trabajo no solamente pastoral como arzobispo de Managua, como sacerdote sino también desde el trabajo que Dios le pidió hacer para que los nicaragüenses encontráramos caminos de paz y de reconciliación. Amigos, estudiantes de la UNICA y sacerdotes de diversas parroquias celebraron este día especial, le cantaron las pañanitas al Cardenal Miguel Prócer de la Paz y Reconciliación y le partieron tres simbólicos pasteles. Partamos de una realidad hermosa que hemos vivido la mayoría de ustedes, cuando uno tiene experiencia de familia hay una figura del abuelo ahí que es el pozo de sabiduría, donde uno se acerca y encuentra siempre el cariño y el calor, pues para nosotros acercarnos al Cardenal es parte de esa experiencia de la gran familia, donde vemos la figura de él como una figura paternal. El Cardenal Miguel agradeció las felicitaciones, abrazos y buenos deseos. Le doy gracias al Señor que me ha dado salud y vida y me haya llamado a ser sacerdote, soy salesiano y le doy gracias a Dios por todos los beneficios que me ha conseguido durante tantos años. Que el Señor colme de bendiciones al pueblo de Nicaragua, este pueblo que ama a la Virgen y nos ama a todos nosotros. El Cardenal de la Paz indicó que como pueblo unido tenemos que ir avanzando, amándonos unos a otros y trabajando con entusiasmo por el progreso de esta Nicaragua. Como parte del Plan Nacional de Apoyo al Deporte, las alcaldías de Nicaragua aportarán casi 700 millones de Córdobas en los décimo primeros Juegos Centroamericanos que tendrán lugar en el país en diciembre próximo. La parte que le corresponderá en este caso a las alcaldías tiene que ver con mejorar la calidad de nuestros atletas, por eso se van a contratar entrenadores, capacitadores, el equipo técnico, directivo de todos nuestros atletas que nos estarán representando. Pero también para mejorar todo el tema de transporte, alimentación de todo lo que tiene que ver con nuestros atletas y los equipos que estarán participando en los Juegos Centroamericanos. Entonces esa inversión anda por los 700 millones de Córdobas que estarán realizando las alcaldías este año. Además de eso, las municipalidades harán importantes inversiones en mejoramiento de infraestructuras deportivas locales, como estadios, canchas, multiusos y polideportivos. En la reunión de alcaldes también se aprobó el Plan Nacional de Capacitación en Línea para los Gobiernos Locales, el cual permitirá fortalecer la gerencia municipal. La Policía Nacional, Delegación Managua, presentó un resumen de los principales casos delictivos que ha esclarecido en los últimos días. El comisionado mayor Sergio Gutiérrez, segundo jefe de la Delegación Policial Managua, destacó el caso de la captura de una pareja de expendedores de marihuana. Otro caso esclarecido fue un hecho opasional ocurrido la mañana del 29 de enero en Vía Flor Sur, Distrito 7. Un tercer caso de consideración es la desarticulación de la banda delincuencia a los chinandegas. Estos delincuentes también tienen cuentas pendientes con la Justicia de León, donde son buscados por seis casos de robo con intimidación. Con el fin de fortalecer el cuido familiar y valores de convivencia que permita reducir riesgos en las escuelas, el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez presentaron el Plan de Trabajo de las Consejerías Familiares y las Consejerías de Comunidad Educativas para el periodo 2017. Las Consejerías de las Comunidades Educativas son instancias integradas por padres, madres, tutores, personal docente y los propios estudiantes. Tiene como objetivo construir entre todos lo que podría entenderse como un sistema de alerta temprano, que quiere decir que todos, de manera oportuna, sepamos si el niño o la niña tienen alguna situación que le puede estar alterando en su desarrollo integral. Pretendemos rescatar ese protagonismo de la familia alrededor del cuido, la vigilancia, la crianza, el acompañamiento de los hijos y de sus procesos. Entonces, como parte de este plan, estamos haciéndole el llamado a todos los padres y madres en vísperas que hay en la inauguración del año escolar para que se acerquen también a cada una de sus escuelas y se informen sobre el programa de Consejería Familiares. Por el fin de garantizar el fortalecimiento de capacidades, se realizarán talleres, encuentros, capacitaciones y conversatorios en temas de interés para las comunidades educativas. Los muchachos y muchachas que quieren estudiar una carrera universitaria tienen la gran oportunidad de optar a uno de los 3.000 cupos que estará ofreciendo el Ministerio de la Juventud durante la Feria Nacional de Becas Universitarias a realizarse este viernes 3 y sábado 4 de febrero en la Plaza 22 de Agosto. Desde el Ministerio de la Juventud vamos a estar desarrollando la Feria Nacional de Becas Universitarias en la cual la hemos logrado a través de la alianza que tenemos con 14 universidades y pues a través de esta alianza hemos logrado obtener 3.000 becas. En este punto es importante señalar que no se requiere que el aspirante tenga excelencia académica aunque sí es necesario que sea de primer ingreso. Es importante mencionar que durante todo el evento la matrícula va a ser automática entonces con que ellos nos lleven la documentación ya van a quedar automáticamente listos para iniciar clases en estas 14 universidades. La documentación personal solo son fotocopia de cédula, fotocopia del certificado de notas y el diploma de bachiller y una carta de intención donde nos diga qué carrera quiere estudiar, en qué departamento y en qué universidad. Por otro lado, los jóvenes podrán conocer todos los proyectos que realiza el Ministerio de la Juventud incluyendo el programa de becas internacionales. Autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Unamanaua presentaron los resultados del examen de admisión 2017 y los 10 mejores promedios obtenidos por los nuevos ingresos. El vicerector Hugo Gutiérrez dijo que al proceso de admisión 2017 se presentaron 14.220 estudiantes, de los cuales el 98.43% lograron avanzar cumpliendo todos los requisitos que establece la normativa central de ingreso. Las autoridades informaron que de los 8.560 cupos disponibles en la UNAM, ya 8.063 estudiantes clasificaron en la primera fase de admisión. Para la segunda fase se cuenta con 447 cupos. La UNAM ofrece 76 carreras, 54 de las cuales necesitan examen de admisión. Con un 80% de avance se encuentra la reconstrucción del Parque Las Madres, sitio que brindará alegría y sano entretenimiento a las familias. Un parque que tiene 11.000 metros cuadrados, con una manzana, manzana y media más o menos, entonces eso nos permitía, nos permite poder tener intervención de mayor envergadura, así que el Consejo Municipal a finales de año aprobó 23 millones de Córdoba para desarrollar esta obra, que como pueden ver nos está quedando muy bonita. Estamos hablando de nueve dos materiales de plástico que se están instalando en el parque, cuatro kioscos nuevos que recordemos que ya al ser un parque existente había mucha influencia y teníamos también vendedores en el parque, entonces hemos acordado que los vendedores se incorporan a este nuevo concepto, a esta nueva modalidad de funcionamiento. La obra inició en 2016 y se estima finalizar en los últimos días de febrero y aperturar en los primeros días de marzo. Asimismo, el parque preservará el monumento a la madre y la imagen de la Virgen María. La población podrá hacer uso de todo el complejo de manera gratuita, segura y tranquila. Otro sitio emblemático de la capital y que está siendo remozado es el Palacio Nacional de la Cultura, mismo que alberga gran parte de la historia de nuestro país. ¡Suscríbete al canal!